Iquitos le da la bienvenida por primera vez Al fenómeno musical de la Cucumbia San Aguayera Dios mío Hermanos son de Ríos Un del momento, Beto y Miller Hermanos son de Ríos Este domingo 12, 12 de agosto En el Templo de la Diversión El Coa Emocionante, chochochoque musical de gigantes Son de Ríos Prense a la potencia musical La Internacional Triple R Ven y gózate con la mejor doble taquillera Son de Ríos Y la Internacional Triple R Concierto Total Escenario Estelar Pantallas LED Y muchos regalos Este domingo 12 de agosto En el Templo de la Diversión El Coa Avenida Guardia Republicana 1.93 Desde las 3 de la tarde Promotora Marotza Y vamos por más Justicia La Casa del Polo de Juan Ríos La línea más completa en ropa deportiva La Casa del Templo de la Diversión La Casa del Templo de la Diversión La Casa del Templo de la Diversión